Que nuestra Iglesia debe ser renovada. Que el continuo aplicando en el mundo debe ser plenamente aplicado y procesado. Que no hay que dejar las cosas en el camino. Que hay que darse lugar a la mujer en la estructura que se siente. Incluso a lo mejor, dentro del sacerdote. Recientemente, consultado a una persona incomodante, se sabe algo de lo que pasa en la alta receta de la Iglesia. Si se puede discutir los dos, ¿se puede hacer la mujer? Y me dijo, todos los sectores de la Iglesia. Todos los sectores de la Iglesia. Hay que revisar la obligatoriedad del signor Marcelo César Rodríguez. No hay un institución enormemente cumplida en la Iglesia Católica, que los famosos sectores se han adoptado. Y la costumbreza, la falta de ese ambiente, que se da en el mundo de alguien que se ha superado. En el mundo de alguien que se ha convertido algo que vino a la Iglesia de Sala. Que allá en los años 70, 20 años, que todavía no era un Papa, un Calimán, era uno de los nueve asesores principales, uno de los nueve asesores principales del Episcopado Calimán. Y que en ese momento, Cal Ramón, Ramón, Semarón, Ramón y otros más, hacen un informe al Episcopado, donde le dicen, dice, que el Episcopado Alemán tiene la obligación, el deber de revisar la ley del Señor. Y de pedir que se revisen a fondo la ley del Señor. Eso lo dijo Maxime. El hombre que se le acusa de ser al conservador. Era solamente un peor, un peor, un peor, un peor, un peor, un peor. Tenemos que revisar el modo de acceder al poder de la Iglesia Católica. Elegimos a aquel que es santo, pero del que generalmente está del mundo avanzado de edad para ser el Papa. Como decía su Cardenal, cuando se hizo una lección, queremos un Padre Santo, no queremos un Padre Eterno. Porque si uno elige a un Papa, a los cincuenta años, va a tener el Papa por treinticinco o incluso a los cuatro cuarenta años. Hoy casi todos los que estamos aquí no van a mirar a los veinticinco o a los noven años. Y yo como familia, acá, mi centro de vida. Entonces, ¿cómo elegir a un Papa de cincuenta años, en plena salud, en pleno curso de sus facultades vitales, si es que va a durar un alto tiempo? Entonces el hijo no puede llegar a los cincuenta años. Cuando se elige a un Papa así, adició, durante cinco o seis años, puede manejar a ese elemento conservador, opinar y burocrático en su público. Pero después de cinco o seis años, el peso del cargo y el peso de sus años, hacen que todo quede mal de vida. Que todo quede mal de vida. Y empiezan las luchas de conflictos e intereses entre un grupo y otro grupo. Lo que pasa al final, en los últimos años, del Papa II, de práctica, que tuvo la valentía, la tremenda valentía de renunciar a él. Tenemos ahora un hermoso, una hermosa conflictiva, con este Papa. Pero este Papa ya tiene setenta y siete años. ¿Cuántos años va a poder no armar la iglesia? Por eso pienso que hay que elegir papas por un periodo de diez años, o máximo de diez años, y no elegir papas vitalices. También pienso que el Papa no tiene que ser elegido por los fraternales. Fíjense, sin ningún desprezo para los antiguos italianos, que el 24% de los fraternales son italianos, pero solamente el 5% de los fraternales son italianos. No puede ser que el colegio criminalista se pueda existir al Papa. Tiene que ir alcanza, que él lo registró bastante, el Consejo Vaticano Segundo y el Tribunal, que el Tribunal de los Tribunal tiene que levantarse grande en su lado de los hijos, que ha convertido al Papa en el gobierno de la iglesia, y que sea el elemento de los padres. Gracias.